...elevar esa cifra. Genera empleo, por supuesto, genera un movimiento económico muy fuerte y la gente se prepara para recibir a los turistas. El sector privado, por ejemplo, quienes trabajan con el hospedaje, ha rebasado el mismo. Tenemos que pensar en nuevos retos, Iván, amigos del país, en generar mayores inversiones para tener nuevos hospedajes, nuevos hoteles en esta región, para recibir como buenos anfitriones a los turistas que, bueno, queremos que llegue el mayor número a nuestro país. Ahora hay un componente ahí, los artesanos que forman parte de todo este contenido cultural, Ministra, porque son trajes elaborados casi durante todo el año. Las fraternidades que participan allá, indudablemente, lo vienen desarrollando a lo largo de varios meses. ¿Qué significa esto culturalmente? Siendo que es el patrimonio de la humanidad, el carnaval de Oruro, el realce que se le ha dado este año, al margen de este hecho lamentable, que indudablemente no está solidaridad con todas las familias que han perdido a sus familiares y quienes están heridos. Pero, lo que significa en el realce internacional, ¿qué mirada tiene Bolivia en este momento, culturalmente? Porque, claro, hace poco nomás, y lo vuelvo a señalar, Bolivia ha recibido un premio, es decir, el destino cultural, el primer destino cultural del mundo. Definitivamente, ¿no? Tiene un impacto muy grande. A ver, nosotros tenemos que trabajar en dos lineamientos como parte de la política de Estado de este Ministerio de Culturas. Una que es el fomento a la investigación, catalogación, y el segundo a la promoción. En este primer punto es el que tenemos que fortalecer, la historia de las danzas, la investigación, la producción biográfica, la producción académica, si se quiere, de investigadores, historiadores, que puedan respaldar no solamente esta respuesta ante el mundo, de por qué Bolivia es el mejor destino cultural del mundo, sino también nosotros trabajar en tareas muy específicas. Lo decías claramente, el trabajo del artesano realmente es grandioso, pero ¿cuándo se lo ha catalogado? ¿Quiénes están detrás de la confección de cada traje? ¿Cómo estamos llegando con la investigación y la historia a cada uno de los artesanos? Para que ellos no alteren la composición de cada una de las vestimentas, de las danzas. Eso es protección a lo que se dedica el Ministerio. Y por eso este año, por primera vez, vamos a, o hemos trabajado y vamos a entregarlo el próximo 22 de febrero, un catálogo fotográfico, documentado, con historia, a todas las autoridades de Oruro, porque también con ellos hemos trabajado este documento, donde se rescata y se revaloriza el trabajo artesanal. Esto para el Carnaval de Oruro, otro documento habrá para el Gran Poder y otro para Urcupiña y así sucesivamente. Tenemos que fortalecer la historia, tenemos que poder respaldar ese origen y esa protección a nuestro patrimonio y tenemos que empezar obviamente por quienes trabajan cada una de las prendas, toda cada una de los accesorios de la vestimenta de las 18 especialidades que son parte del Carnaval de Oruro. Es muy importante esto mencionarte, querido Iván, porque no olvidemos que estamos también en una coyuntura muy especial donde la población en su conjunto, que hace que estas fiestas crezcan y que trasciendan y que son producto de la unidad del pueblo, de nuestra identidad, pues dicen, es nuestro. ¿Por qué están mal utilizando en otros países nuestras danzas? ¿Por qué no dicen que es de Bolivia? Y el primer paso fundamental es poder documentarnos, catalogar y obviamente difundirlo en todo el mundo. Ayer hemos estado con 15 cadenas internacionales de diferentes países del mundo. ¿Para qué? Para que ellos reciban la información de la historia de las danzas, para que cuando ellos hagan la nota y la difundan en sus cadenas, pues tengan una información valedera acá de nuestro país, porque además cada una de las danzas tiene una ley patrimonial. Ese trabajo estamos desarrollando, Iván, con varios objetivos. Yo diría un objetivo integral de protección de nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo de investigación y el otro componente, promoción. Ministra, tomando en cuenta los antecedentes, mencionaba usted uno que es importante, la parte hotelera. Es fundamental el trabajo que se haga con la empresa privada, es muy importante también su participación. ¿Hay ya alguna idea de cómo mejorar y hacer que el patrimonio de Oruro cada vez crezca más, que eso es lo que quieren también los orureños y los bolivianos en general, por un lado? Bueno, porque bueno, carreteras ya tenemos, tenemos la doble vía, acceso a través del aeropuerto, hace poco el presidente entregaba otra obra que tiene que ver ya con una red fundamental entre Turco y Cozapa, las rutas de integración que tiene Oruro. Pero bueno, en la ciudad misma, ¿qué más hace falta, Ministra? No sé con este antecedente, lo que ha pasado con esta tragedia. Hay que pensar en otros elementos que le den quizás otro movimiento a la ciudad de Oruro. Mira, nos hemos reunido a lo largo del año pasado con varias instancias. Hay una normativa que prevé quienes organizan el Carnaval de Oruro. Ahí está la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, está la Alcaldía y está el Comité de Etnografía y Folclore. Con todos ellos, además de la gobernación que se encarga de regular varios servicios turísticos, nos hemos reunido con el fin de evaluar. Producto de ello, nos hemos ocupado de la organización, de la promoción y de dar seguridad al turista. Pero hay un componente adicional que tiene que ver ya con espacios logísticos, el hospedaje, y hay un anhelo del pueblo orureño también de tener un espacio ya, una ruta denominada en su momento como un diablódromo, que tenga todas las seguridades y el espacio necesario para que quienes son parte del Carnaval, de los conjuntos folclóricos, pues hagan su paso como tiene que ser, ¿no es cierto? Porque ayer estuve en la procesión, hay calles extremadamente angostas, entonces está la gradería, está la persona que está de comerciante, ¿no? Está la gente que trajina, están los bailarines que tienen a veces 10 personas que hacen la fila. Imagínate tú venir de una avenida 6 de agosto y luego ingresar a otra calle muy angosta, ya se desluce, ¿no? La propia presentación de la danza. Todo esto estamos todavía evaluando y por eso mismo ayer yo consultaba a las autoridades de Oruro y me decían, no nos hemos puesto de acuerdo aún para poder definir esta ruta y este año 2018, pues vamos a ponernos de acuerdo. Es importante pensar en la promoción, en nuestro patrimonio, pero también dar seguridad a todos, al espectador, a la vendedora, a los danzarines, a todos, a los medios de comunicación, que tengamos realmente un espacio así como el Cambódromo, ¿no? Es una avenida gigantesca que realmente hace que todos se luzcan. Entonces, eso sí hay que pensarlo y trabajarlo siempre con la quicencia de las autoridades y de las instituciones del Departamento de Oruro. En una segunda instancia, nosotros hemos trabajado con el sector privado el año pasado, hemos conversado con el responsable de la Confederación Boliviana de los Empresarios Privados, Rodal Nostas, hemos hecho unas mesas de trabajo, porque ya hubo una cumbre para analizar el tema del turismo, y hemos también evaluado cuáles son los avances que tuvimos. Pero ahora entramos a una segunda parte en la que tenemos que analizar cómo están las inversiones, tanto del sector público como del sector privado. ¿Cuánto pongo yo? ¿Cuánto ponen ustedes? ¿Qué está faltando realmente para poder, primero, lograr el número de turistas que queremos duplicar? Y cómo podemos ser realmente buenos anfitriones y tener nuevos productos y servicios turísticos. Es un trabajo arduo que nos corresponde definitivamente hacerlo entre todos, pero ahora que estamos culminando prácticamente esta etapa fuerte, podríamos decir, de los carnavales, nos toca una reunión a fin de mes. Vamos a convocarla con el sector privado para informarles del Plan Nacional de Turismo, reforzar los avances que también hemos tenido con ellos, y en una tercera etapa ya fijarnos las metas que cada quien debe cumplir para que contribuyamos a no solamente el carnaval, sino también a todo el sector de turismo. Todos estamos de acuerdo que es el petróleo que no se acaba, estamos de acuerdo que el turismo genera ingresos económicos, genera empleo, y obviamente nos catapulta como un país altamente cultural, porque el turismo es la vitrina, si se quiere, de poder difundir todo lo que es Bolivia, todo lo que compone la marca país. Y bueno, te digo que hemos estado ya haciendo muchos avances y ahora es tiempo ya de consolidarlos. Ministra, hay un componente, una ruta, planteaba alguien, una ruta cultural del carnaval boliviano, sobre todo porque cada departamento tiene sus particularidades, si bien es cierto que Oruro es el cherry sobre la torta, pero cada departamento, Ministra, tiene algo particular, lo tiene Tarija, lo tiene Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, en fin, no quiero mencionar y dejar de mencionar a ninguno, pero tomando en cuenta ese elemento, se está pensando organizar también un movimiento de esa naturaleza, de los carnavales propios, porque una cosa es el carnaval en la ciudad y otra cosa es el carnaval en el campo, que tiene características y lo hemos visto con el Anata, hace poco también, que es un agradecimiento a la tierra, a la fertilidad, en fin, que tiene sus propias características y por tanto había que explotarlas. Claro, porque el carnaval es tan hermoso, porque es nuestra idiosincrasia plena la que mostramos, nuestros modismos, ahí contamos una parte de nuestra historia, en cada uno de los carnavales, yo digo, he sido muy bendecida con el trabajo, porque hemos estado compartiendo el carnaval minero, por ejemplo, que es el que abre, que tiene sus particularidades y su fuerza y su personalidad, lo propio el carnaval de Tarija, el de Santa Cruz, de los pueblos indígenas originarios, las comparsas, los jóvenes, el de la Nata de Oruro, tenemos el carnaval de Oruro recientemente y bueno, los carnavales en todas las provincias del Departamento de La Paz, será una ruta gigantesca, hemos pensado, sí, porque este año hemos compilado todos los carnavales, hemos entregado un dossier en diferentes puntos públicos, gracias a mi teleférico, con quienes tenemos un convenio y hemos entregado ese dossier, para que la gente sepa cuánto duran los carnavales en determinadas provincias, en determinados departamentos y claro, la gente también pueda, quien sabe, hacer un tour interno, hay que fomentar el turismo interno con todas nuestras tradiciones y costumbres, sí lo hemos pensado, querido Iván, y la otra realmente serán los otros carnavales, podríamos decir más fuertes, y pensar también en públicos, en turistas, que exclusivamente puedan visitar determinados departamentos, tenemos que ver dónde tenemos los aeropuertos, cuántas horas, todo un paquete turístico, toda la ruta del carnaval Bolivia para el 2019, sin lugar a dudas, ese es el producto también de toda la gestión que hemos desarrollado el pasado año, evaluando, reuniéndonos, debatiendo, hay mucha, pero mucha predisposición de los alcaldes, locales, como también de ciudad, para que podamos reforzar el turismo, y mostrando lo mejor de las costumbres. Ministra, algo que indudablemente sucede cada año, es que la cultura boliviana es imitada en otros países, incluso con los trajes, yo no sé si ya se ha sentado un precedente, o se menciona que esa organización de danzas que se dan en otros países, vecinos nuestros, son patrimonio boliviano, o seguimos todavía con ese problema de que no se reconoce lo que se hace en cuanto a cultura, le cambian de nombre, le cambian un poco el estilo del traje que se ha visto, pero si es que se logra recuperar, que es una danza, es algo muy boliviano. Mira, yo creo que el primer punto que te he mencionado de una principal labor desde el ministerio, y también de otras instancias, es la investigación y catalogación. Al momento de poder entrar probablemente en un debate del origen mismo de las danzas, que ya lo hemos hecho con el país vecino, pues ahí está tu respaldo, ¿no? ¿Con qué te respaldas? Y para ello el trabajo de los historiadores e investigadores es determinante. En los últimos años hemos tenido algunos trabajos de historia que se han publicado, pero nosotros como país, como política de Estado, no tenemos un atlas, por ejemplo, donde tengamos a cabalidad toda la historia de las danzas. Ese trabajo precisamente este año lo estamos haciendo, hemos hecho ya el proyecto todo el año pasado, y producto de ello este año vamos a trabajar para tener ya este compilado. Un segundo punto, en este último año y en las pasadas gestiones se han hecho los reclamos pertinentes, y obviamente las retractaciones a nivel de otros países vecinos también se las tuvo. Sin embargo, ¿dónde está la fragilidad? En sectores y grupos privados, que muchas veces hacen concursos, hacen un festival, y están obviando, ¿no?, al decir qué tal danza, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la morenada, que es de Bolivia, no lo colocan. Entonces al omitir están también desarrollando, ¿no?, incurriendo, mejor dicho, en apropiarse o tergiversar la misma danza, ¿no? Entonces para este primer paso, definitivamente, es tener tu documentación, tu respaldo, tu expediente. No vamos a enfrascarnos en, porque no te olvides que el origen de las danzas puede ser también discutible, ¿no? Cuando tú ves hay similitudes, eso es innegable porque existió el Alto Perú, por ejemplo. Entonces será un punto también en el que tengamos que debatir, pero lo hagamos con quienes se dedican a la investigación, con quienes toda su vida le han entregado a la investigación de las danzas, del autóctono, de lo folclórico, porque hay una diversidad inmensa, no solamente nuestras danzas folclóricas. Y en ese sentido, el año pasado hemos tenido una reunión con el ministro de Culturas del Perú, ¿no?, a quienes le hemos entregado también todo el expediente de las leyes que protegen nuestras danzas patrimoniales. Tuvimos ya un avance, sin embargo, no podemos dejar de lado también mencionar, por ejemplo, el año pasado hubo una controversia por los caporales. Este grupo privado terminó haciendo un reconocimiento, ¿no?, a la familia Estrada, al creador de los caporales, indicando o agradeciendo, reconociendo ante el mundo que esa danza ha sido creada en Bolivia. Es un avance, por ejemplo. Tal vez no se lo ha hecho público, sin embargo, la familia, la persona que ha creado esta danza, pues, ha manifestado su complacencia porque este grupo privado del Perú le ha hecho un reconocimiento como creador de la misma. Entonces, yo creo que hay avances, hay predisposiciones para no enfrascarnos en un debate, tal vez, de largo aliento de que si yo soy el dueño, tú eres el dueño, en fin. Pero Bolivia está consciente de que sus danzas, de qué danzas son bolivianas, cuándo se las ha creado y con qué componente se las muestra. Todo este trabajo, queridos hermanos, hermanas de todo el país, Iván se lo va a catalogar en una investigación muy grande que ojalá la concluyamos este año. Vamos a acelerar. El año pasado hemos recogido mucha información y este año ya hemos destinado también un presupuesto para que se pueda desarrollar este trabajo como parte de la protección a nuestro patrimonio. Por ejemplo, el Salay, que es una nueva danza, no sé si nueva, Ministra, puedo estar equivocado, por ahí tiene mucho tiempo, pero que se ha convertido en una danza muy de moda hoy, ¿no? No sé qué tiempo tendrá, sus orígenes. Entonces, habrá que hacer investigación porque así como esa danza hay otras que han surgido, que surgen y que se presentan en carnavales o que se presentan en entradas muy tradicionales en La Paz o en otros departamentos. Me imagino que también el teleférico ha estado muy movido, Ministra, ya a tiempo de concluir este fin de semana. Teleférico turístico inaugurado hace poquito en Oruro. Muy empastante. Mira, cuando nosotros hicimos la procesión, ayer precisamente, culminamos como a las, cerca a las nueve de la mañana y bueno, yo me fui a dar una vuelta por el teleférico, quería conocer también cómo está este tramo y muy bien, una afluencia increíble, la fila era interminable de familias enteras, turistas que hicieron este tramo hasta la mitad del socavón y realmente nos hemos quedado maravillados. Vamos a complementar todavía con una labor artística, cultural y turística, tenemos un convenio muy interesante con mi teleférico para que podamos incorporar una escuela de danza ahí, precisamente, porque tiene muchos espacios. Tal vez no fuiste, querido Iván, por favor, tienes que ir. Cuando llegamos a La Cima, ahí tenemos muchos espacios para una muestra itinerante de obras, por ejemplo, que la vamos a desarrollar, pero también tenemos espacios abiertos, como espacios así cerrados para que la gente pueda aprender las danzas, las especialidades del Carnaval de Oruro. ¿Esto con qué fin? De poderlo unificar a un circuito turístico, que la gente pueda venir, un ejemplo estoy dando, a las aguas termales, pueda ir a Salinas de García y Mendoza, pueda conocer la Ruta de la Quínua y puede finalizar con estas clases de danza, porque los extranjeros lo que más quieren es aprender y tienen mucho interés y tenemos muchos maestros. En ese proyecto estamos, de darle este componente y funcionamiento cultural y turístico a este importante teleférico turístico, precisamente, que se ha inaugurado recientemente. Es un buen componente, te diré, es un gran atractivo. El mirador es maravilloso cómo ha crecido Oruro. Realmente, allí tuve una vista formidable de cómo las infraestructuras y, qué sé yo, el desarrollo mismo en Oruro, se siente y se lo ve. Así es que ese también será un trabajo arduo que tengamos que cumplir a lo largo de este año, ya preparándonos desde ahora mismo para lo que será el Carnaval 2019. ¿Cuál es la agenda que tiene todavía, Ministra? Porque hay dos días más de Carnaval, feriados en el país. Todavía. Su mensaje final, por favor, gracias por visitarnos. A ver, hemos iniciado esta campaña de promoción de los Carnavales de Bolivia con un eslogan y, en alguna medida, pues, se ha generado mucha conciencia en la población. Tenemos que felicitarlos y agradecerles. Con respeto, con orgullo y sin exceso, celebremos nuestras tradiciones. En la medida que todos contribuyamos a una buena imagen de nuestro país, Bolivia puede mantener ese título de mejor destino cultural del mundo. Bolivia puede aspirar a otros títulos. No solamente se trata de una inversión económica, no solamente se trata de un desarrollo físico, también de un componente cualitativo. Y somos nosotros, porque usted, yo, Iván, todo mundo, somos marca país. El momento que seamos buenos anfitriones, pues, estaremos garantizando el regreso de miles de turistas a Bolivia y también elevar el autoestima y el orgullo que tenemos que sentir los bolivianos por todo lo que hemos avanzado, por cómo nos revalorizamos desde nuestra identidad. Simplemente esa felicitación y, al mismo tiempo, la solidaridad con todas las familias que estén atravesando momentos difíciles y, aún así, seguiremos trabajando por todos y todas. Muchas gracias, Iván. A todos. Muchas gracias, Ministro. Y a propósito de solidaridad, se solicita sangre de cualquier tipo en el Banco de Sangre de Oruro, sobre todo para las personas heridas. Así que un llamado a la población orureña a contribuir en un momento difícil. Pero ahí está la solidaridad de las personas y contribuyamos, por favor, en ese llamado. Vamos a una pausa, por favor. Volvemos enseguida. Con este collar vamos a estar bien protegidos.